La Municipalidad de Usulután a la población en general informa que el periodo de vacaciones por efectuarse la celebración de la Semana Santa estará comprendido a partir de lunes 10 a lunes 17 de abril de 2017, regresando a labores el día martes 18 de abril del Corriente. Alcaldía Municipal de Usulután